Ahorita se hablan muchas cosas del metro, están queriendo meter en problemas las instalaciones, poner en peligro a los ciudadanos y también ya está la Guardia Nacional, está ya también en las instalaciones, pero ¿hasta dónde podemos llegar a ver un sabotaje en el metro? ¿O puede ser viable que una persona sabotee el metro? Vamos a ver. Cabe aclarar que no estoy exponiendo estas cosas para que la gente pueda saber qué hacer o cómo poder sabotear al metro, pero tampoco se vale que le mientan a la gente utilizando y manipulando la información, metiéndoles miedo, diciendo cosas que son falsas y que están utilizando políticamente y mucho menos, mucho menos que los medios de comunicación estén difundiendo mentiras y tampoco se vale que los que quieren hacer este tipo de sabotajes en el metro, arriesguen la vida de miles, de millones de personas que utilizan diariamente este transporte. Para empezar, como un simple ciudadano, como un simple civil, puedes arrojar algún tipo de objetos. Si alguien lo hiciera de manera intencional, pues podría provocarse un grave problema aquí en las vías. Si arrojas algún tipo de metal, algún tipo de basura, algún globo que se te pueda caer, algún tubo, alguna varilla, o algo quizá que pueda ponchar las llantas con filo, ponchar las llantas de los trenes, pues ya tendríamos graves problemas. Para empezar, el metro tiene un reglamento y parece ser que con fecha desde 2019 se colocó estos lineamientos. El reglamento de la ley de movilidad del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, y están colocados en ciertas estaciones del metro. Dice, artículo 227, son causas justificadas para negar al usuario la prestación del servicio de transporte público de pasajeros cuando se encuentren notoriamente bajo el efecto de bebidas alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicos. Porten bultos, materiales inflamables o animales que puedan de forma manifiesta causar molestia o represente un riesgo para los demás usuarios o ensuciar, deteriorar o causar daños al vehículo con excepción de perros de asistencia. Ejecute o haga ejecutar a bordo de los vehículos actos que atenten contra la seguridad e integridad de los demás usuarios o bien alteraciones evidentes en la conducta. De manera evidente se perciban alteraciones de la conducta que puedan poner en riesgo la seguridad de los demás usuarios. Solicita el servicio en lugares distintos a los autorizados por la Secretaría. Se solicite transportar un número de personas y equipaje superior a la capacidad autorizada para el vehículo. En medio de transporte se encuentra dando servicio a su máxima capacidad y el ascenso de más pasajeros propicie un posible accidente. En general cuando pretenda que el servicio se otorgue contraviniendo a las disposiciones legales o reglamentarias. Artículo 229. Los usuarios del sistema de transporte colectivo metro, del servicio de transportes eléctricos y de los corredores de transporte deben circular en las estaciones y las zonas de acceso o salida destinadas para el efecto en el sentido que se encuentra señalado para tales fines y en su caso las medidas específicas complementarias para atender necesidades especiales. Artículo 230. Se prohíbe a los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros maniobrar los vehículos en cualquier instalación del sistema, accionar los dispositivos instalados con excepción de los destinados al uso de los pasajeros, invadir cualquier área que no esté destinada al transporte de los usuarios y en particular las vías, carriles confinados o túneles por donde circulen los vehículos de este tipo de transporte, poner obstáculos al cierre de las puertas o tratar de abrirlas, fumar, prender cerillos o encendedores dentro de las estaciones, rebasar las líneas de seguridad marcadas en los bordes de los andenes excepto para ascenso y descenso, arrojar objetos a las vías o al exterior por las puertas y ventanas, sacar partes del cuerpo por las ventanas, hacer funcionar dentro de las instalaciones carros o vagones o en las instalaciones, aparatos de sonido u otros objetos o dispositivos sonoros, transportar materiales inflamables de fácil combustión o malolientes que pongan en peligro la seguridad y comodidad o comodidad de las personas, transportar bolsas grandes o maletas que estorben el movimiento o causen molestias a los demás pasajeros, transportar animales excepto animales de asistencia o de servicio, perros guía, hacer uso de las estaciones o de las unidades, carros y o vagones cuando se encuentre en estado de intoxicación por alcohol o por cualquier otra sustancia tóxica, ejercer el comercio ambulante en las unidades, carros y o vagones, andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras, zonas de acceso, salidas y zonas de distribución y zonas de acceso y salida de estaciones en un polígono de 25 metros, permanecer en las instalaciones, unidades, carros y o vagones o estaciones fuera del horario establecido para el servicio de transportación o cuando así lo indique el personal operativo competente, ingresar a las cabinas de conducción de los trenes o a las instalaciones reservadas para uso exclusivo del personal autorizado, distribuir publicidad, fijar, adherir carteles o cualquier tipo de propaganda sin el permiso para tal efecto que expida la autoridad competente, dañar, grafitear, escribir, pintar, rayar y o dibujar en los cristales, paredes, vagones, corredores y demás instalaciones de transporte público, viajar en zonas exclusivas para usuarios con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres cuando la persona usuaria no se encuentra dentro de esta condición específica en el sistema de transporte colectivo metro, viajar en los vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años y ocupar los asientos reservados para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con menor en brazos, obstaculizar zonas de acceso, salidas, unidades, carros y o vagones, andenes, estaciones, túneles, corredores, escaleras y en general todos aquellos puntos de circulación peatonal y del propio medio de transporte, transportar objetos que puedan causar daño a las instalaciones, carros o trenes del medio de transporte, las infracciones a las que se hace referencia el presente artículo serán sancionadas conforme a los ordenamientos que resulten aplicables. Recomendaciones importantes, las niñas y los niños menores de 7 años solo podrán hacer uso de la red del sistema de transporte colectivo cuando estén acompañados por una persona mayor que se responsabilice de su seguridad. Al fin de no poner en riesgo su vida, está prohibido el descenso de la zona de vías, así como acceder a las áreas restringidas, las cuales son de uso exclusivo del personal del sistema de transporte colectivo. No introducir objetos metálicos que puedan afectar la circulación de los trenes o causar molestias a las personas usuarias. Respetar las filas en las taquillas. No pagar con billetes notoriamente deteriorados. El reglamento de la ley de movilidad del Distrito Federal es de observancia obligatoria para todas las personas usuarias, así como para el personal del sistema de transporte colectivo, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y compañías contratadas. Estas, por ejemplo, son unas placas como de concreto, como de cierto material de piedra que si les pegas fuerte, puedes romper fácilmente. Eso cualquier ciudadano lo puede hacer. Hablando de las escaleras eléctricas, por ejemplo, si arrojas algún tipo de metal pequeño, balines, cuerdas u objetos que puedan meterse dentro del sistema, puedes atrancarlas, forzarlas, lastimarlas y dañarlas también. La verdad es extremadamente sencillo tratar de bajar a las vías del metro por uno de estos extremos. Si lo tratas de hacer escondidas, pues va a ser bastante sencillo. Si te quieres esconder de las autoridades y bajarte a las vías, pues es algo que pone en peligro tu vida, pero pues es algo también que es bastante, bastante sencillo. Es algo que obviamente no debemos hacer. También es muy fácil poder venir y echar alguna sustancia o rayar o romper los cristales del metro. Muchos están rayados, maltratados o les arrojan ciertas sustancias que hace que parece que estén rayados pero maltratan el mobiliario. No se despedimos 갖고 a nadie, fuckin ¡hasta siguen ac insufficient! Lectio de los Juegos Es muy sencillo poderse quedar aquí en el metro después de que ya es la terminal. Después de que ya es la terminal para meter al tren algún tipo de resguardo. O quizás pueda cambiar de carril y volver a emprender su camino hacia el otro lado. ¡Gracias! Muchos se quedan aquí hasta el final del vagón. En algo que llaman desafortunadamente la llamada, bueno el último, llamado el último vagón o la famosa cajita feliz. En donde pues desafortunadamente podemos llegar a ver en redes sociales que mucha gente utiliza el último vagón del metro a altas horas de la noche. Ya cuando está vacío para poder realizar todas sus acciones sexuales prohibidas. Y eso es algo que está dentro de lo indebido que se debe de evitar, ¿no? Pero cuando uno quiere faltar a las reglas pues puede hacer muchas cosas. ¡Suscríbete al canal! En las estaciones que tiene el metro en las cuales, o bueno las líneas que tienen salida al aire libre como esta o un transcurso o exposición al aire libre. Pues cuando hay lluvias, de plano las vías, el trayecto, las estaciones, todo se hace un poquito más lento. Debido a que también pues pueden sufrir algún tipo de accidente o percance por el suelo, las vías mojadas. Y también como es eléctrico el transporte, pues puede tener algún tipo de cortocircuito desafortunado. Y hace que se retrase muchísimo, que se retrase muchísimo el servicio del metro. En realidad para faltar a las reglas del metro es demasiado sencillo, demasiado fácil. Solo basta con desobedecer el reglamento y pues ya no seguir, ya no seguir las reglas, no conservar las buenas normas morales y éticas. Entonces, desde que llegamos, entramos, metemos el boleto, nos sentamos, si queremos romper algún cristal, rayarlos, si queremos utilizar algún tubo de una mala manera, si queremos recargarnos en las puertas, si queremos tratar de abrirlas con fuerza, si queremos colgarnos de los tubos y sentir que hacemos ejercicio. O cuando entramos al metro también y descuidamos el paraguas en tiempos de lluvia, o entramos con el globo para la novia o para el novio y se nos cae, no tenemos responsabilidad de nuestras cosas y de repente se van a las vías, pues eso es parte del mal uso que le podemos dar al metro. Si tiramos basura en las vías, si arrojamos cosas, objetos metálicos, pues son cosas con las que podemos perjudicar de una manera extremadamente sencilla, de una manera muy, muy fácil y echar a perder las instalaciones. Ahora agréguenle que se utilice de una manera política, que se utilice de una manera malintencionada o que se quiera perjudicar echándole por en medio a todos los usuarios, que se quiera perjudicar a algún político o partido político, pues ahí es en donde ya los usuarios corremos mucho peligro. romper estos cristales, maltratar el mobiliario cuando, según con el pretexto de libertad de expresión y libre manifestación, quieres manifestar alguna inconformidad y terminas rompiendo y pintando los cristales, desobedeciendo las normas, pues eso no tiene nada que ver con una malinformación que se corra por medios de comunicación, diciendo que el metro no tiene presupuesto y no tiene atención y tiene descuido. De por sí, el metro funcionando los 365 días, más de 12 horas, de 7 de la mañana, de 6 y media, hasta las doce y media de la noche o una de la mañana en muchas ocasiones, pues podemos ver que el desgaste que presenta, pues es extremo, es demasiado. Y lo menos que podemos hacer para poder cuidar este medio de transporte, pues es cuidarlo, cuidarlo y darle su uso como debe de ser. Y también tratando de evitar correr por las escaleras eléctricas, tratando de evitar sentarse en ellas, deslizarse por los pasamanos, por los barandales, sentarse en los barandales, son cosas de las que podemos evitar hacer para darle un mal uso a las instalaciones. Y ahora como ciudadanos también, de alguna manera preventivos, pues tenemos que ver la manera en la que no debemos prestarnos a que en esta batalla política entre partidos políticos o con la ambición de tratar de que un candidato llegue al poder y por eso trate de perjudicar al otro, se arriesgue, nos arriesguemos todos o podamos estar en medio de un gran, gran peligro. Por otro lado, también muchas de las imágenes que se comparten en redes sociales, videos en donde pues hay muchísima gente en ciertas estaciones o pues sí en algunas esporádicamente o en ciertas estaciones que son terminal, pues son tomados en horas pico o en horas en las que la gente sale de sus trabajos o entra a sus trabajos y pues es una cantidad de gente bastante grande que sale a la misma hora de sus casas para tratar de dirigirse a sus diferentes trabajos o igual sale de sus trabajos a las 6, 7 de la tarde, 8, 9 de la noche y se dirigen hacia sus casas. Entonces lo que podemos ver es una gran aglomeración de gente y pues también el metro no tiene capacidad para tanta gente y eso hace que se provoquen las aglomeraciones. Otra de las cosas que les puedo mencionar también es el boleto del metro. Aquí en los torniquetes, pues el boleto del metro también si lo metemos húmedo podemos provocar que se atore en el sistema y que pueda dañar el mecanismo de recepción del torniquete ya que el boleto tiene una banda magnética y si no es captada bien por la máquina podemos, puede alcanzar a pasar el boleto y puedes alcanzar a pasar tú pero el boleto atranca la máquina. De eso me di cuenta cuando me dediqué a un tiempo a bailar y resulta que en la bolsa del pantalón se me humedecían los boletos y en una de esas me di cuenta que metí el boleto un poco húmedo y sí alcancé a pasar pero después me di cuenta que ya las demás personas de atrás no alcanzaron a pasar vi que la máquina no funcionó bien y al detenerme a ver qué había sucedido resulta que accidentalmente trabé la máquina y ya después me aseguré de no volver a humedecer los boletos porque es una tremenda desgracia pero como ciudadanos pues podemos incurrir en esa falta y si lo hacemos de manera malintencionada pues resulta que ya ya perjudicamos aquí las instalaciones del metro entonces lo único que nos queda como ciudadanos responsables lo único que alcanzamos a poder hacer para tratar de corresponder al servicio pues es cuidarlo cuidar las instalaciones y también pues no dejarnos engañar y cuidarnos entre todos para que en esta batalla política con la finalidad de tratar de beneficiarse políticamente utilizando obras maliciosas para perjudicar intencionalmente el metro sabotearlo de una manera como ya les comenté traten de perjudicar a un político a un partido político y también beneficiarse otros a costa de la desgracia de muchos ciudadanos de muchos ciudadanos que no tenemos por qué por qué sufrir ese tipo de cosas cuando que solamente estamos tratando de seguir nuestra vida de una manera de una manera honesta seguimos informando Miki Noticias para todos ustedes muchas gracias y no se dejen engañar por los medios de comunicación gracias 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 por ver el video